Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Esta semana vamos a hacer una bombilla casera. ¿Y qué necesitamos? Pues lo primero, unos cablecillos eléctricos a los que sacaremos uno de los filamentos. Le daremos vuelta sobre un clavo, una llave aleno similar para hacer pues como una especie de espiral. Y vamos a probar primeramente pues qué sucede cuando conectamos una espiral a los polos de una batería. Pues lo que hemos visto, la espiral ofrece resistencia al paso de la electricidad de los electrones por eso se caliente y se pone al rojo vivo. Pues nada, eso será el filamento que usaremos para nuestra bombilla. Con un par de cables rígidos de un milímetro de cobre también hemos hecho el soporte para el filamento y ahora simplemente resta el eliminar el oxígeno del interior de la bombilla para cuando se ponga al rojo vivo el filamento no se produzca la combustión de este y se rompa. Así que bueno, pues ponemos una vela en el corcho o tapón de la botella y esperamos a que se consuma o se apague por falta de oxígeno la vela. Bueno, en ese punto sabemos que el interior de nuestra bombilla está libre de oxígeno por lo tanto ya no se consumirá, bueno, se quemará el filamento. Vamos al T01 y ver pues cuánto alumbra y qué potencia tiene. Con 9 voltios vemos que bueno, da un poquito de iluminación, con los focos da menos pero vemos que el filamento aguanta bastante bien. Ahí vemos cómo funciona pero con 24 voltios es demasiada potencia y lo funde, lo derrite. Cambiando el filamento pues aguanta también. Y bueno, es una manera muy sencilla de hacer una bombilla casera. Si os ha gustado este vídeo podéis pasaros también por uno de estos dos. 10 más 1 trucos con smartphone o móvil y 50 cosas sobre mí. Nos vemos la semana que viene compañeros. ¡Chao, chao!